Es donde están estas interacciones, son bosques de montaña, también los reconocen como bosques nublados o bosques nubosos, porque mucha de la precipitación que reciben es en la forma de densas nubes que se desarrollan siempre en buenas de la tarde y en la noche principalmente, durante todo el año. Creo que estuve en silencio por un segundo. Sí, disculpa. No te preocupes. Ok, bueno sí, entonces en estas interacciones que voy a hablar con ustedes se dan en bosques de elevaciones medias y altas en Centroamérica y Sudamérica y principalmente esos ecosistemas son bosques nublados, que son de, generalmente son menos explorados porque casi siempre son lugares con topografía difícil, acceso remoto o difícil precisamente por, es perrano montañoso, ¿verdad? Entonces, comparado con los bosques húmedos de bajuras, por ejemplo, son bastante menos explorados, pero hay muchas interacciones muy fascinantes en las que voy a estarles comentando. Ok, bueno, cuando todos pensamos en un bosque tropical, generalmente lo que nos viene a la cabeza es el bosque típico de bajura, ¿verdad? En que encontramos cerca del nivel del mar o en zonas de planicie húmeda y lluviosa, casi siempre zonas inundables, por ejemplo, la Amazonía viene a la mente. En Centroamérica, por ejemplo, donde yo soy, yo soy de Costa Rica, a lo largo de toda la costa del Caribe, desde Honduras hasta Panamá y la frontera con Colombia, todo hay una franja de bosque húmedo, lluvioso, que va por toda la planicie del mismo centroamericano que da hacia el mar Caribe y el bosque que se desarrolla es un bosque como de este tipo, ¿verdad? Y entiendo que, digamos, en muchas de las islas del Caribe, con clima bastante húmedo también, el tipo de bosque es muy parecido. Para encontrar bosques un poco más distintos, generalmente hay que ir o a zonas secas o a las montañas. Entonces, en las montañas tenemos esta formación de nubosidad que ocurre todos los días del año prácticamente, casi siempre en horas de la tarde y de la noche, entonces empiezan a formar, condensar nubes que cubren de humedad básicamente el bosque del nivel del suelo hasta el docel de los árboles. Entonces, es un ambiente muy, muy, muy húmedo y eso facilita el crecimiento de plantas. Entonces, si uno está en uno de estos bosques adentro caminando, uno va a ver que los musgos, los helechos, las epífitas cubren prácticamente todos los niveles del bosque. Y, este, alguna de mis cosas favoritas es que casi siempre la temperatura es muy, muy, muy fresca. Nunca se pone tan caliente como en las zonas más bajas. Y, bueno, a mí en lo personal me gusta un poquito más el frío que el calor. Pero, sí, es un ambiente bastante interesante y siempre tiene como esa aura como mística, como, no sé, para mí es como la neblina que le da como ese aire como de un bosque antiguo. Pero, sí, bueno, son lugares muy fascinantes. Y, este, como se encuentra en elevaciones montañosas, también son centros de endemismo. Entonces, tienen una gran proporción de las especies que son endémicas a las montañas. Muchas veces son endémicas de bosques nubosos y de, pues, las elevaciones más altas, como paramos de sí. Pero el bosque nuboso tiene una gran cantidad de grupos que son comunes en bosques nubosos de Centro y de Sudamérica, donde la polinización por murciélagos es bastante común. Entonces, voy a comentarles acerca de varias historias al respecto y un poquito de cómo son las plantas ahí y la relación que ellos tienen con los murciélagos. Pero, primero, yo sé que ya hubo una charla de murciélagos hace poco acerca de los de Puerto Rico, pero, entonces, voy a hacer un repaso pequeño de murciélagos en general, solamente para estar seguro de que todos estamos en la misma página. Entonces, los murciélagos, bueno, los murciélagos son mamíferos, ¿verdad? Ellos tienen pelaje y, este, las hembras de todas las especies producen glándulas mamarias, donde producen leche que se le dan a las crías para que se desarrollen, ¿verdad? Pero, dentro de los mamíferos, los murciélagos son especialmente notorios, porque son los únicos que pueden volar, los únicos que pueden realmente volar, no planear o suspenderse en el aire, pero volar. Y eso lo hacen mediante sus manos, que están increíblemente modificadas en alas. Entonces, las alas de los murciélagos es una mano modificada con dígitos muy alargados que forman una especie como de andamio o estructura de soporte para la membrana alarga. Es una membrana de tela muy, muy, muy delgada, flexible y resistente, que forma el resto de la estructura del ala y es lo que les permite suspenderse, estar suspendidos en el aire y volar cuando agitan sus brazos. Entonces, el hecho de que los murciélagos sean los únicos mamíferos que pueden volar determina básicamente todo acerca de su historia de vida. Y el hecho de que sean los únicos mamíferos que puedan volar también les ha permitido explotar una gran cantidad de nichos ecológicos en todo el mundo. El único continente donde no se encuentran murciélagos es en la Antártida, donde tampoco hay ningún otro mamífero terrestre. Pero, digamos, a nivel de los mamíferos, el segundo orden más grande en número de especies es el de los murciélagos. Actualmente hay más de 1.400 especies y todos los años se describen nuevas especies de este grupo. Bueno, aquí este collage muestra un grupo de especies representativo de diferentes continentes. Ustedes pueden ver la diversidad de rostros, de orejas, de ojos, de pelaje. Y detrás de cada una de estas especies generalmente hay una historia natural bien, bien fascinante. Entonces, bueno, regresemos a los néctarívoros. Básicamente hay dos principales grupos de murciélagos que están especializados a una dieta de polen y néctar. Uno de estos grupos es el grupo que se conoce como los zorros voladores o de la familia Teropodide, que son los murciélagos polinizadores del Viejo Mundo. Se encuentran en África y en el sudeste de Asia Tropical y en las islas del Pacífico Oriental. Y este también en el norte de Australia, norte y este de Australia. Entonces, estos murciélagos por lo general son grandes, tienen ojos bastante grandes porque estos son murciélagos muy visuables. Por mucho tiempo se pensó que no tenían ecolocalización, pero hace poco se descubrió que sí emiten ecolocalizaciones. Pero las que ellos usan son totalmente diferentes a las que usan los murciélagos que tenemos de este lado del mundo. Y las de ellos son más bien como clics, que ellos hacen con la lengua o incluso con las alas. Y entonces esta ecolocalización en forma de clics, como un delfín, por ejemplo, que también ecolocaliza con clics, básicamente ha pasado desapercibida por muchísimo tiempo y la describieron en esta última década. Y aún no se ha estudiado mucho exactamente qué tan fina es esta ecolocalización para que estos murciélagos puedan navegar y orientarse en la oscuridad. Pero por mucho tiempo se pensó que como tienen ojos tan grandes eran principalmente visuales. Sin embargo, al menos tienen algún sentido de ecolocalización que no sabemos qué tan sensible es, pero es posible que van a haber muchos estudios en el futuro. Bueno, este es un grupo fascinante, pero yo no les voy a hablar de esto porque estos se encuentran del otro lado del mundo y yo no los conozco muy bien, nunca he visto uno en el ambiente natural. Pero los que según ustedes sí han visto en Puerto Rico, que se encuentran ahí bastante, bueno, hay algunas especies, no estoy seguro de cuántos, yo creo que al menos tres o cuatro, pero no estoy seguro del número. Sin embargo, bueno, en el resto del Nuevo Mundo y principalmente en la América Tropical se encuentran casi unas 40 o 50 especies de murciélagos que son polinizadores y que polinizan más de 500 especies de plantas conocidas en diferentes sitios del neotrópico, ¿verdad? Incluso algunas se extienden hasta el sudeste de los Estados Unidos en zonas de desierto donde polinizan cactus y agaves, incluyendo el agave del que se obtiene el tequila, por ejemplo. Así que la próxima vez que se tomen un margarita, no olviden brindar por los murciélagos. Pero, bueno, dentro de este grupo yo estoy particularmente interesado en los murciélagos nectarívoros y polinizadores que se encuentran en los bosques nubosos, ¿verdad? Que viven en las montañas. Entonces, dentro de este grupo de los murciélagos polinizadores del Nuevo Mundo hay dos grupos más pequeños principales. El primer grupo es el de los glosofaginos. Este grupo posee cerdas, como las de un cepillo, en la punta de la lengua que facilitan la extracción del néctar cuando están alimentándose. Ellos se alimentan lamiendo el néctar de las flores. Entonces, ellos insertan su cabeza y su hocico, que como pueden ver es alargado y estrecho. Entonces, ellos lo insertan en la flor y entonces lamen el néctar rápidamente. Su lengua con estas cerdas funciona efectivamente como un mapo. Yo le pregunté a una amiga puertorriqueña que, como se decía, el mop para limpiar pisos, porque en Costa Rica tenemos otra palabra distinta para esa y quería usar una analogía que fuera más familiar para ustedes allá. Bueno, básicamente sí, funciona como un mapo. Entonces, aquí les voy a mostrar. ¿Ves? Esta es la lengua extendida. Estos murciélagos todos tienen lenguas largas para que puedan llegar hasta el fondo de las flores, donde está el néctar. Y casi siempre la pueden extender hasta una cuarta parte de su cuerpo, una cuarta, tercera parte de su cuerpo, más o menos como un 40% de su cuerpo. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte más terminal de la lengua, donde se encuentran como unas cerdas. Entonces, esto incrementa la superficie de la lengua del murciélago para facilitar la extracción del néctar hacia la boca del murciélago con movimientos rápidos, como los que hace, por ejemplo, un perro también lamiendo agua. En este caso es un murciélago, lamiendo néctar que casi siempre es muy viscoso. Eso facilita que las cerdas puedan empujar el néctar hacia la boca del murciélago fácilmente y pues los movimientos son muy rápidos. Ahorita les enseño un video. El otro grupo tiene una forma de alimentarse del néctar un poco distinta y esa es una de las principales diferencias. Este grupo tiene lenguas que no tienen estas cerdas en la punta, sino que más bien tienen unos surcos laterales, como unos canales laterales en la lengua, y que absorben el néctar común por succión. Aquí la analogía es como un pitillo, como el popote, no sé cómo le dicen en Puerto Rico, esto si no se me ocurrió, bueno, un straw, ¿verdad? En Costa Rica le decimos una palabra, pero no la quiero decir porque casi siempre, casi siempre, casi siempre no es bueno mencionar a otros latinos. Entonces, estos animales, los del segundo grupo, que se llaman los lonchoferinos, tienen la ventaja de que, bueno, no la ventaja, pero estos no lamen el néctar. Para que los surcos en la lengua puedan absorber el néctar por succión, ellos tienen que tener la lengua extendida para poder alimentarse. Entonces, cuando ellos están alimentándose del néctar en la flor, su lengua no se extiende y se contrae, sino que se mantiene extendida durante todo el tiempo que ellos están alimentándose del néctar y succionándolo hacia arriba. Entonces, ahorita les voy a enseñar un video donde van a ver primero, van a ver un glosofajín alimentándose de agua de azúcar en un experimento que teníamos en una jaula de vuelo y después les voy a mostrar cómo se alimenta el lonchoferino del agua de azúcar. Es el mismo contenedor en la misma tienda. Ustedes van a ver cómo los dos murciélagos extraen el agua de azúcar de forma diferente. Ahí pueden ver el chufilino, lo ven que está lamiendo. Y ahora este es el glosofajino. Usted tiene la lengua extendida, como pueden ver, está chupándolo el néctar y va por succión hacia arriba. Entonces, lo voy a poner otra vez más para que lo puedan ver. Disculpen. Gracias. Bueno, eso con respecto a los murciélagos nectarívoros, ¿verdad? Ahora hablemos de plantas quiropterófilas. ¿Qué es una planta quiropterófila? ¿Qué es quiropterofilia? Bueno, primero hablemos un poquito de las flores, por aquello de que haya alguien que no sea botánico, que no tenga mucha experiencia en botánica en la audiencia. Bueno, tenemos una flor. En la flor tenemos varias estructuras. La que casi siempre es bien vistosa y llamativa son los pétalos, ¿verdad? Que una flor puede tener cuatro, cinco, tres, ¿verdad? Hay diferentes números. Cuando los pétalos están todos combinados y muchas veces fusionados dentro de un tubo, se les llama corola. En muchas de las flores, los pétalos tienen la función de ser llamativos para atraer a polinizadores que son visuales. En murciélagos esto no pasa. Casi siempre las flores son de colores pálidos. Porque los murciélagos los buscan en la noche, cuando no hay mucha luz. Entonces, no tiene mucho sentido que fueran demasiado llamativas y cuesta verlas. Sin embargo, el siguiente órgano de la flor que es importante son las anteras, donde se produce el polen. El polen es la parte femenina, masculina de la flor, ¿verdad? Y es lo que permite la fertilización. Porque el polen tiene que ser transportado hacia la siguiente flor y ser depositado en la estructura femenina que se llama el estigma. Entonces, una vez que el polen se deposita en el estigma, el polen germina y produce un tubo que baja por este órgano acá que se llama el estilo y que conecta con el ovario de la flor. Donde el tubo que va produciendo el polen va a permitir que las células que van a efectuar la fertilización, células masculinas, que se llaman las espermátidas, viajan hasta el ovario por medio del tubo y en el ovario se encuentran con la célula huevo de la planta. Ocurre la fertilización y esa célula huevo eventualmente se desarrolla en el embrión que va a estar en la semilla. Y el ovario junto con el resto de la flor es generalmente lo que se desarrolla en el fruto. Entonces, para efectos de polinización, entonces, el papel de los murciélagos en este caso es visitar la flor para alimentarse el néctar que va a estar en la base aquí cerca de la base de los pétalos y se van a cubrir de polen la cabeza, las alas, la nariz, a veces el pecho, diferentes partes del cuerpo, ¿verdad? Y entonces, cuando visiten la siguiente flor van a depositar ese polen en el estigma de la siguiente flor y así es como juegan su papel de polinizadores. Entonces, la quiropterofilia simplemente es el nombre que se le da al síndrome de polinización por murciélagos. Podemos pensar que un síndrome es una combinación de características que en conjunto permiten suponer, porque esto casi siempre además hay que probarlo en el campo, ¿verdad? Con observaciones detalladas y historia natural. Esta combinación de características sugiere que una planta X puede ser polinizada por murciélagos. Entonces, aquí, bueno, vemos algunos ejemplos. ¿Verdad? Aparecen flores o estructuras bien distintas, pero vamos a hablar de varias de las características que en su conjunto permiten suponer que esas especies atraen murciélagos y que los murciélagos son los polinizadores. Entonces, bueno, primero que todas las flores deben ser nocturnas. Significa que las actividades de la flor tienen que ocurrir de noche. Generalmente, entonces, estas flores lo que van a hacer es que se abren al final de la tarde o antes del anochecer y apenas anochecen, entonces, empiezan la producción de néctar y eso es lo que vemos aquí en esta figura con esta flor de una bromelia que se llama hueraugia gladioliflora. Como ustedes pueden ver acá, la flor se abre y empieza a producir néctar poco antes poco antes de las 5 de la tarde y aquí ustedes ven la tasa de producción de néctar y entonces esta tasa es más alta como a las 8 de la noche. Entonces, cualquier murciélago que visite desde el anochecer a las 8 de la noche va a encontrar néctar porque la planta está, la flor está produciendo néctar. Y entonces, conforme transcurre la noche, la tasa de producción de néctar disminuye y este, eventualmente ya antes del amanecer ya no produce nada más ni produce nada durante el día. Generalmente, también, la producción del néctar está asociada con la producción de aroma, ¿verdad? Para las flores que son aromáticas y las de los murciélagos lo son. Ah, bueno, una cosa aquí, la otra curva que no es la de la producción de néctar es la curva de la concentración de azúcar en el néctar. Entonces, como ustedes pueden ver también es durante las primeras horas de la noche, digamos, desde la nochecera a la medianoche que la concentración de azúcar es máxima, ¿verdad? Y obviamente eso es lo que más atrae a los murciélagos. Entonces, sí, digamos, durante la noche las flores, ¿verdad? se abren y empiezan a producir néctar. Entonces, los murciélagos llegan y las encuentran como los murciélagos se orientan en la noche, son activos de noche y el bosque es un ecosistema muy oscuro generalmente, entonces, las flores que atraen murciélagos no son flores muy llamativas. No siempre es cierto, hay algunas que tienen colores llamativos y tal vez en alguna de las fotos pueden ver algunas que yo he puesto que son como rojizas o rosadas, pero por lo general, digamos, eso es menos común. Lo común es que sean blancas o color crema o amarillento, pálido o hasta verde y sin embargo, los murciélagos son capaces de encontrarlas sin ningún problema en la oscuridad. Como estaba diciendo, entonces, durante la noche también algunas de las especies, no todas las especies que atraen murciélagos producen un olor fuerte característico, al menos para nosotros, pero muchas lo hacen y bueno, el olor casi siempre es bastante fuerte o también es casi siempre desagradable o por lo menos es un olor bastante fuerte. muchas veces si uno reconoce los olores uno puede encontrar o reconocer donde hay alguna planta a muchos metros de distancia porque el olor generalmente es muy característico, generalmente es como almiscle, ajo, azufre, sobre todo para los murciélagos de América Tropical, los murciélagos nectarívoros de América Tropical, muchas de las plantas en este lado del mundo producen un compuesto que tiene azufre que se llama dimetilsulfato que tiene este se encuentran muchas plantas distintas que atraen murciélagos de este lado del mundo y sin embargo no se encuentra en ninguna de las plantas que atraen murciélagos en el viejo mundo. Entonces esa ha sido una pregunta que ha estado ahí en la literatura de polinización por murciélagos por un tiempo porque nadie sabe por qué a los murciélagos de este lado del mundo les gusta tanto ese aroma, ese compuesto que tantas plantas acá, ni siquiera plantas que están relacionadas sino que este cosas tan distintas como una bromelia y un cactus pueden producir ese aroma pero ninguna de las cientos de plantas que hay en el viejo mundo producen ese mismo aroma. sin embargo puede ser que simplemente los murciélagos allá prefieran nuestro tipo de aroma no se sabe. Pues obviamente el hecho de que estas flores sean nocturnas y que sus polinizadores estén activos en la noche también pone otros factores ¿verdad? Si los polinizadores no son muy orientados por medio de la vista entonces la planta tiene que facilitar que los murciélagos puedan encontrar sus flores y para esto la mayoría de plantas que atraen murciélagos producen sus flores en situaciones bien bastante expuestas. Muchas veces estas flores cuelgan desde las ramas casi siempre suspendidas desde un pedúnculo o alguna estructura colgante bastante larga para que haya bastante distancia entre el follaje o las ramas y la flor o las inflorescencias ¿verdad? Muchas veces cuando las flores son solitarias también entonces en ese caso la flor cada flor tiene su pedicelo que es bastante largo también y empuja la flor lejos de las ramas y del resto de la vegetación para que el murciélago la pueda encontrar más fácil acústicamente ¿verdad? con sus llamadas de colocalización pero también para que al aproximarse a la flor tenga como el camino un poco más libre ¿verdad? para que pueda hacerlo entonces sí generalmente esta es una característica que tienen casi todas las plantas produzidas por murciélagos flores colgantes bien expuestas también otra característica es que bueno los murciélagos tienen un metabolismo bastante alto y son polinizadores relativamente grandes comparado con otros grupos como insectos ¿verdad? o incluso como poliurías entonces estos polinizadores tienen requerimientos energéticos considerables entonces las plantas si quieren mantener a sus polinizadores contentos tienen que proveerles bastante energía ¿verdad? y bastante recurso entonces la tasa de producción de polen y de néctar es bastante importante una de las cosas que también es interesante desde el punto de vista de la polinización y el posible beneficio para las plantas de usar a los murciélagos es el hecho de que los murciélagos al ser animales peludos potencialmente pueden atrapar grandes cantidades de polen en su pelo en su pelaje y luego transportarlo distancias largas entonces se ha propuesto que muchas de estas plantas polinizadas por murciélagos se han especializado en utilizar los murciélagos y como ellos pueden cargar tanto polen entonces estas especies han evolucionado a producir grandes cantidades de polen entonces muchas veces cuando un murciélago visita una flor incluso flores que depositan solo polen en sitios precisos del cuerpo murciélago como estas dos especies de burmeistera una planta de las que yo estudio ahora les cuento un poco más esta produce el polen en la punta de este tubo de la flor y lo deposita en un punto en un solo punto en la cabeza del murciélago pero vean que la precisión es bastante grande pero al mismo tiempo dentro de este punto aquí tenemos cientos o miles de granos de polen con un contacto entre el murciélago y la flor que dura como menos de medio segundo es súper rápido ahorita les enseño videos si van a poder verlo pero es muy interesante desde el punto de vista de las plantas al ellas utilizar murciélagos pueden disponer de un polensador que tiene una gran capacidad de transportar polen en términos numéricos y este también potencialmente de cargar ese polen y transportarlo a distancias considerables muchas de las flores bueno muchas tal vez no tantas no hay tantos ejemplos demostrados pero se sospecha que muchas de estas plantas tienen propiedades ecoacústicas que son análogas a los colores brillantes de las flores que atraen a los colibríes por ejemplo como los murciélagos se orientan por sonido si tienes una estructura que amplifica el sonido que emite el murciélago y lo amplifica de vuelta al murciélago entonces el murciélago puede aprender que este objeto que está amplificando el sonido de una forma característica está asociado con una flor con una inflorescencia con un recurso alimenticio entonces igual como los colibríes asocian el color rojo con flores que ellos quieren visitar entonces en algunos casos se ha demostrado que hay estructuras en la flor o en este caso particular de esta planta que es de la familia Malgraviace Malgravia Evenia esta me gustó ponerla acá porque es un ejemplo del Caribe esta se descubrió en la española tiene una hoja que está modificada en forma de parábola y esta hoja refleja los ecos de los murciélagos directo a ellos de manera que los murciélagos reconocen de inmediato la localización de la inflorescencia entonces pueden visitar la flor y meten la cabeza acá donde está el néctar en estos contenedores acá sin embargo otro ejemplo también y este sí es un ejemplo de los Andes de hecho este es un poquito arriba del bosque nuboso esto es un cactus que se encuentra en el desierto árido que se encuentra a elevaciones como de 4.500 metros en el páramo hay un cactus que produce unas flores que atraen a los murciélagos que vienen desde elevaciones bajas a visitar este cactus y este lo interesante es que acaban de describir justo a principios de este año que esta estructura el cactus produce alrededor de sus flores que parece como un como una casi parece como una alfombra ¿verdad? ese montón de vellosidades acá absorbe el ultrasonido que emite el murciélago de una forma bien característica entonces el murciélago reconoce que cuando emite sus llamadas la flor refleja las llamadas ¿verdad? de vuelta al murciélago pero él reconoce que alrededor de donde está recibiendo ese eco de vuelta hay como un vacío de donde él no está recibiendo ningún eco de vuelta porque lo está absorbiendo esta estructura de vellosidades que produce el cactus entonces ese contraste entre los ecos que recibe la flor y los ecos que son absorbidos acá es lo que le permite al murciélago encontrar las flores de inmediato él reconoce que está un punto donde está la flor y el resto es como un vacío un vacío sónico es bien interesante lo acaban de describir a principios de año entonces sí bueno ahora sí hablemos ya de la polinización por murciélagos en bosques de montaña digamos lo que acabo de decir es muy general para casi todas las flores polinizadas por murciélagos ahora voy a hablar un poquito más de casos específicos de bosques de montaña bueno como les mencioné algunos grupos ¿verdad? donde la polinización por murciélagos es común en bosques nublados aquí les muestro solamente cuatro y voy a principalmente hablar de campanurase pero lo que todos tienen en común es que son grupos de plantas que han diversificado recientemente ¿verdad? la cordillera de los Andes apenas bueno la sección de la cordillera de los Andes que es más al norte donde es Ecuador y Colombia principalmente casi todo eso se levantó en los últimos tres a cinco millones de años ¿verdad? y es increíble porque estamos hablando de elevaciones que en muchos lados son de cuatro mil cinco mil hasta casi seis mil metros y este bueno pensar que esas montañas surgieron en los últimos cinco millones de años suena demasiado vertiginoso sin embargo bueno esa actividad geológica y aerogénica que levantó los Andes tan rápidamente pues obviamente facilitó muchas oportunidades para las plantas que estaban ocupando esos ambientes montañosos que estaban cambiando rápidamente les permitió facilidades oportunidades para que evolucionaran y produjeran nuevas especies entonces muchos de estos bosques nublados en Ecuador y Colombia por ejemplo son los que tienen mayor cantidad de especies endémicas y son de los bosques nublados más diversos del mundo por eso pero entonces muchos de los grupos que tuvieron una aceleración de la producción de nuevas especies en estas condiciones rápidas de levantamiento de los Andes contienen estas especies comunes de bosques nublados que son colizadas por murciélagos como por ejemplo la familia Campanulace la familia Bromeliace la familia Magraviace y la familia Paciflorace y este bueno al mismo tiempo de que estaban produciendo especies y que muchas se estaban especializando en murciélagos mucha de esta producción de especies también generó especies un montón de otras especies dentro del mismo grupo que estaban más bien especializándose en colibríes entonces esta dinámica cercana entre los factores históricos y topográficos y la interacción con los polinizadores y como genera los patrones de diversidad que vemos hoy en día es precisamente el área de investigación que me gusta en la que baso mi trabajo entonces bueno todos estos grupos pasó pero ahora voy a hablar del caso de Campanulace que es el que estudiamos en mi laboratorio en el que yo soy parte entonces voy a hablar de Campanulace neotropicales bueno las Campanulace neotropicales bueno Campanulace es una familia que se encuentra por todo el mundo pero en el neotrópico hubo una radiación grande en los últimos 5 millones de años de 3 géneros que se llaman Burmeisteras Antropogon y Sifocampilus y estos 3 géneros todos tienen en común de que son principalmente diversos en los Andes en las elevaciones medias y altas de los Andes entonces cuando hubo todo este levantamiento de los Andes en el norte en Colombia y Ecuador en este grupo su producción de especies se disparó y este cuando uno ve el árbol filogenético de las especies organizado por el tipo de polinizadores que poseen aquí uno se da cuenta que la enorme mayoría de las especies se adaptaron a murciélagos o a colibríes entonces en esta filogenia que les estoy mostrando este árbol filogenético vemos que cada una de las ramas del árbol cada una de las líneas horizontales corresponde a una especie y todas las líneas horizontales que son verdes corresponden a una especie de polinizadores por murciélagos mientras que las rosadas son por colibríes entonces como ustedes pueden ver hay un grupo aquí grande que se hizo un grupo aquí grande que se hizo que está muy especializado en murciélagos porque casi todas las especies son verdes exceptuando unas cuantas este es el género burmeistera y de aquí para abajo este hay un desastre taxonómico en el que algunas de las especies acá se describieron como centropogon otras acá se describieron como sifocampilos y aquí vuelven a haber centropogon y acá vuelve a haber sifocampilos y alguien va a tener que resolver eso pero nosotros no nosotros en el laboratorio de nosotros solo hacemos más que todo el trabajo de biología evolutiva pero la parte taxonómica le va a tocar el dolor de cabeza a alguien más pero lo que sí es muy interesante es que como pueden ver ha habido una gran dinámica en el desarrollo de especies que son polinizadas por murciélagos o colibríes básicamente si contamos el número de casos donde surgió la polinización por murciélagos pudo haber sido como digamos aquí en el ancestro de todas las burmeisteras hubo un grupo que evolucionó la polinización por murciélagos y aquí se perdió y después hubo otro capso acá después otro acá otro acá otro acá otro acá otro acá otro acá total como siete evoluciones independientes de la polinización por murciélagos dentro de estos tres géneros que todos son un mismo grupo las caparulaces neotropicales y bueno la mayoría de las especies siguen siendo por colibríes pero esto es un lo hace muy interesante porque en la mayoría de lugares donde uno encuentra estas especies uno casi siempre encuentra más de una en la misma localidad o en cercanía entonces estas especies están interactuando consigo mismas y todavía en muchos lugares hibridizándose compartiendo polinizadores entonces nosotros nos hemos dedicado a visitar diferentes lugares y tratar de entender cómo estas especies interactúan con los murciélagos interactúan con los colibríes y cuáles son las consecuencias para la posible evolución futura de estas especies bueno y también para entender un poquito la evolución pasada que tuvieron pero entonces en este caso que les voy a contar es un grupo de tres especies muy cercanas de Centropogon en Bolivia britonianos incanus y mandonis como ustedes pueden ver mandonis parece de colibríes porque es porque la corola la corola es de color rosado incanus es blanca entonces uno podría pensar que es de murciélagos y este britonianus es como amarillenta y tiene tintes rosados entonces uno podría pensar que pueden ser tal vez murciélagos o colibríes entonces bueno una investigadora postdoctoral que estuvo en mi laboratorio hace un par de años ella quiso estudiar esto y se fue a Bolivia para tomar datos de esas especies y lo que ella encontró es que las tres especies son visitadas por ambos por colibríes y por murciélagos entonces ella puso cámaras en un montón de flores durante el día y durante la noche para ver qué colibríes o qué murciélagos estaban visitando las flores y también este recolectó el polen que era depositado en las flores durante el día y durante la noche para ver en qué momento del día o de la noche se depositaba más polen entonces ella estaba tratando de entender cuál era la importancia relativa de ambos grupos de colonizadores para cada una de estas tres especies entonces los resultados que ella encontró es que Andonis recibe una alta polinización por murciélagos y por colibríes mientras que Britonianus recibe una alta polinización por murciélagos por colibríes un poco menos y en el caso de Incanus es exclusivamente polinizada por murciélagos y básicamente es ignorada o ocasionalmente visitada por colibríes pero sin mucha consecuencia entonces los colibríes no juegan un papel importante en la polinización de esta especie entonces estas tres especies aunque están cercanamente relacionadas y que son es posible fertilizarlas entre ellas y cruzarlas y todo se mantienen relativamente aisladas entre sí un poco principalmente por el hecho de que están especializadas distinto entre esta por ejemplo que comparte a los dos esta que está totalmente especializada para los murciélagos y esta que es como también un poco especializada en ambas sí en el caso del grupo que yo estudio en las burmeisteras también yo tenía el interés de explorar esta misma pregunta sin embargo yo me quería enfocar en este grupo de seis especies las cuales todas son visitadas por murciélagos y por colivíes sin embargo este las nosotros teníamos alguna evidencia anecdótica de que para estas especies de arriba tienen el tubo floral más largo es nosotros pensábamos que los murciélagos son los más importantes mientras que para estas que tienen el tubo más corto y más estrecho y este la apertura de la flor sigue más estrecha entonces pensábamos que en esta si bien podía ser visitada por ambos y tal vez compartida por ambos pensábamos que tal vez los colibríes aquí van a tener un papel un poquito más importante entonces queríamos entender cuál era la dinámica en este sistema entre estas seis especies y este a mí me llamó la atención simplemente también porque estaba en una porque es una zona de Ecuador donde encontramos comunidades de estas especies en una región geográfica bastante pequeña entonces si nosotros nos movemos de un sitio a otro en este lugar podemos encontrar diferentes combinaciones de estas especies y entonces poder entender cómo es que en diferentes sitios según las especies presentes los murciélagos y los colivides pueden desarrollar una relación diferente con estas especies entonces eso era lo que yo quería probar o explorar entonces bueno estas son las especies se llaman brumistera esclepiadea aquí les voy a enseñar un video de un mucolivir visitando pero lo que quiero que vean es que aquí en la flor le coloqué una cinta de masking tape pero de esa que tiene no de masking tape una cinta plástica adhesiva pero de esa que tiene esa adhesiva por ambos lados con el objetivo de que si el polinizador viene y visita la flor entonces y hace contacto con esta estructura floral que está cubierta por esta cinta adhesiva entonces cualquier polen que el polinizador esté cargando se va a quedar pegado ahí entonces eso me va a permitir a mí estimar si los diferentes polinizadores están transportando el polen de esta especie entonces las visitas son bien rápidas no duran casi nada pero como ustedes pueden ver el colibrí no hace contacto ¿verdad? entonces si el colibrí estaba portando algún polen de esta especie no hizo contacto entonces uno pensaría que que no va a que digamos que no juega un papel en la polinización de esta especie sino que simplemente llega y se chupa el néctar y básicamente se lo roba y se va y sigue su camino mientras que a la planta no le queda ningún beneficio en cambio en el caso de los murciélagos me disculpan que el video se ve como medio borroso el murciélago si mete casi todo el hocico y parte de la cabeza dentro de la flor entonces él si hace contacto con la parte reproductiva y las muestras de polen que yo estaba recuperando durante la noche esas si tienen polen de murciélago esta es otra especie que se llama urnistria burgensis en esta vamos a ver el video de la colibrí visitando pero aquí de nuevo tenemos una cinta plástica aquí pegada en la flor que se hace contacto entonces le permitiría recuperar el polen que pudiera estar cargando el polinizador y lo voy a poner otra vez aquí no se ve tan claro por el ángulo pero aquí el colibrí tampoco hizo contacto con esta flor y esta flor tiene el tubo largo entonces esto es digamos apoya la hipótesis inicial que nosotros teníamos que para las especies de polen las especies con el tubo largo los colibrí posiblemente van a ser buenos polizadores porque estamos porque nosotros pensamos que no iban a hacer contacto con el tubo sin embargo con el murciélago no tuvimos esa situación porque el murciélago visita y como pueden ver hasta hace presión contra la flor y todo mete la cabeza lo más que puede y la parte superior de la cabeza el área entre las dos orejas es lo que hace contacto con el tubo aquí por la distancia no se ve muy bien pero pero en este caso el murciélago si termina con polen en la cabeza entonces si es un polinizador efectivo de esta especie para las especies que yo estaba estudiando entonces pudimos determinar que para las de tubo largo los colibríes solamente se roban el néctar no eran un papel importante porque casi nunca hacen contacto con el tubo de la flor entonces casi nunca se llenarían de polen o casi nunca depositarían ningún polen entonces no son un polinizador efectivo simplemente se roban el néctar y la planta recibe muy poco beneficio mientras que los murciélagos visitan un gran número y este y depositan bastante polen para las de tubo corto lo que encontramos es que los murciélagos juegan un papel importante si un poco menos que para las otras y los colibríes juegan un papel un poco más importante en estas especies pero como pueden ver es un poco menos frecuente o por lo menos lo que quiero decir es que es un papel un poco menos consistente es la palabra porque si bien es cierto los murciélagos colibríes hacen más contacto con el tubo de la flor con las partes reproductivas más seguido cuando visitan estas especies cuando visitan estas especies versus cuando visitan estas otras es aún así no al 100% las veces entonces no son tan efectivos como los murciélagos sin embargo para esta de acá que es la especie con la que tiene la flor más pequeña y que tiene la apertura más estrecha también en términos del porcentaje de polen que depositaron y del número de veces que hicieron contacto según lo que pudimos ver en los videos pensamos que tienen una importancia muy similar sin embargo en términos numéricos incluso aunque la la eficiencia parece ser similar los murciélagos transfiere mucho más polen entonces este es 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 posible que su papel sea mucho más importante entonces bueno los siguientes pasos de la investigación en los que estoy ahorita es el análisis de los datos genéticos entre las diferentes especies y entre las diferentes poblaciones de cada una donde estaba realizando ese estudio para entender los procesos que han permitido que estas especies estén aisladas reproductivamente entre ellas y también este nivel de diferencias genéticas entre las diferentes poblaciones de las mismas especies yo esperaría por ejemplo que las especies que comparten murciélagos estén no tan bien diferenciadas entre los tres sitios mientras que las especies que comparten colibríes estén un poquito más más diferenciadas porque estos colibríes al menos los que visitan mis plantas casi todos son de los que sirven en comportamiento territorial entonces yo no esperaría que puedan mover polen distancias muy lejanas dentro de mi sitio dentro de mi sitio de muestreo pero pero bueno voy a probar eso y al mismo tiempo más adelante para pensando en el final de mi doctorado y un posible postdoctorado lo que me gustaría probar estudiar es que sucede a lo largo de transectos elevacionales entonces si tengo una población de una especie que se encuentra de zonas bajas o intermedias hasta las partes más altas de una cordillera yo quisiera saber si conforme subo en elevación la importancia relativa de los murciélagos disminuye y por qué tengo esta hipótesis bueno porque en general los murciélagos bueno la abundancia de la diversidad de los murciélagos decae rápidamente cuando uno sube en elevación entonces no es que no se encuentran en elevaciones altas pero se encuentran en mucho menor abundancia y este eso no se entiende muy bien por qué es pero es un patrón que está documentado bastante claro en diferentes este en sitios del neotrópico donde se han hecho los estrellos de murciélagos a diferentes elevaciones y si entre más suba uno la montaña menos especies y más difícil las capturas pero se asume que es por condiciones energéticas ¿no? estos animales tienen un metabolismo muy alto y bueno muchas de esas cordilleras allá en Ecuador y en Colombia son 4.000 metros 5.000 metros entonces este las 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 condiciones son bastante difíciles para un organismo que tiene un cuerpo pequeño este necesidades calóricas muy altas y que además pues también este necesita mucho oxígeno entonces el oxígeno allá arriba es más escaso entonces yo quiero saber si si la importancia relativa de los murciélagos sigue algún patrón con la elevación como les podríamos esperar lo que sabemos de la abundancia y la diversidad de murciélagos en transectos elevacionales pero la hipótesis contraria sería más bien que la la importancia relativa de los colibríes podría aumentar porque a diferencia de los murciélagos allá en los Andes los colibríes no 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 muestran esa reducción tan drástica de diversidad y de abundancia con la elevación los colibríes sobre todo los andinos tienen una capacidad aeróbica impresionante y tienen un tipo de hemoglobina que les permite tener un metabolismo eficaz y rápido a elevaciones de casi más de 5.000 metros en Ecuador donde hay algunos colibríes que son súper especialistas de zonas altas y este entonces es una de las hipótesis que a mí me gustaría explorar porque en muchos de estos grupos donde hemos visto que hay esa dinámica entre especies que evolucionan a ser polizadas por colibríes y otras especies que evolucionan a ser polizadas por murciélagos vemos que casi siempre tenemos la situación donde las especies de mayor elevación esas casi todas son colibríes mientras que las especies de elevaciones no tan altas y más como medias esas muchas veces sí son polizadas por murciélagos entonces yo creo que ahí puede haber un papel de la elevación posiblemente influenciando cómo es que esto ocurre entonces si en serio esto fuera el caso entonces podría establecerse de que la polinización por colibríes tiende a favorecerse en las elevaciones más altas mientras que tal vez lo óptimo para los murciélagos son las elevaciones como más intermedios ok bueno básicamente eso era lo que tenía para compartirles este bueno no tratará de responder todas sus preguntas muchísimas gracias Juan por la presentación excelente no sé si alguien tiene preguntas para Juan no he visto el chat tal vez las pusieron ahí bueno no 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 Sí, Juan. Sí, Juan. Buenas tardes. Buenas. Es bien interesante cuando hablas de que el colibrí entre más altura mantiene su hemoglobina, que obviamente es lo que le oxigena y por lo cual puede tener la parte energética para poder volar por lo rápido que va. Pero la pregunta viene, ¿los murciélagos en cuanto al tipo de hemoglobina? Me imagino que están en la misma altura, ¿le han tomado la hemoglobina? No sé cómo eso se pueda relacionar. Si me puedes explicar un poquito más o todavía está en investigación. La altura en metros versus la calidad de cantidad de murciélagos que pueden estar haciendo la polinización en esos lugares con las plantas que hablaste, que están estudiando. No sé. Sí, sí. Eso no se entiende muy bien, desafortunadamente, porque hacer estudios de murciélagos siempre ha sido como difícil y comparativamente hablando están mucho menos estudiados que los colibríes. Pero en elevaciones altas lo que pasa muchas veces es que la diversidad y la abundancia de los murciélagos que se pueden atrapar conforme uno sube la elevación generalmente decae bastante. Entonces, eso hace que para muchos mastosólogos que quieran estudiar murciélagos en elevaciones altas se vuelvan frustrante porque si las capturas son muy bajas, entonces necesitas invertir una gran cantidad de tiempo y recursos en poder atrapar el mismo número de individuos que si vas a sus lugares más bajos. Entonces, mucho puede ser también sí que en elevaciones altas puede ser que sí haya murciélagos, pero simplemente no entendemos bien sus patrones de movimiento. Entonces, digamos, es muy probable que sí sean menos abundantes ahí. Lo de la hemoglobina yo sé, pero lo mencioné porque yo sé que sí han habido estudios para colibríes en los Andes acerca de la cantidad de oxígeno que pueden tolerar en su sangre y funcionar normalmente. Hay investigadores de la Universidad de Nuevo México que han estado haciendo estas investigaciones en Perú y tiene un experimento portátil para agarrar a un colibrí y ponerlo a volar y controlar la cantidad de oxígeno y el ambiente donde está el colibrí para ver en qué momento él se cansa y si llega y se percha. Entonces, él puede ver más o menos qué tanta elevación o por lo menos la equivalencia en cantidad de oxígeno el colibrí puede tolerar, pero un estudio parecido para murciélagos no hay. Bueno, digamos, como te digo, lo único que estoy mencionando es el hecho de que hay un patrón ahí más o menos que está como, o sea, que se ha visto mucho y la gente lo ha documentado de que en zonas más altas casi no hay murciélagos. Por lo menos nectarívoros casi no. Muchas veces lo que pasa es que los que se encuentran son unos insectivos, son algunos insectivos, no muchos. Y, bueno, esos puede ser que simplemente estén por ahí, pero tal vez estén forrajeando un poco más arriba del bosque o del suelo y entonces la gente no los atrapa ni los ve porque no andan cerca del suelo, pero igual puede ser que sí estén por ahí. Pero se desconoce, eso totalmente, es falta de estudios. Gracias. Gracias, Juan. Vamos a ver si hay más preguntas en el chat. Robin Walker preguntó que, no sé si es que si conoces a Pascual Siriano de Venezuela. No, no he tenido la oportunidad de conocer ningún mastozólogo de Venezuela o nadie que trabaje con murciélagos en Venezuela todavía. Sí, pero no. Dentro del grupo de plantas que yo sí estudio, solamente hay un par de colecciones de Venezuela en una zona cerca de la frontera con Colombia, pero afortunadamente no hemos podido visitar. Pero sí, definitivamente deben haber algunas de estas especies ahí en Venezuela, que sería muy interesante poder conocer. Sí, Pascual Siriano. Voy a ver si puedo tal vez buscar su información en internet y tal vez contactarlo para saber si él ha estado estudiando los murciélagos de montaña allá en Venezuela. Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Carmen que dice, ¿De lo que has escuchado, de lo que has estado estudiando con relación a la contribución de los murciélagos en la polinización? ¿Qué te sorprendió o no esperabas que fuera de esa manera? Uf, todos los días que uno agarra un murciélago, para mí siempre es como volverme a asombrar como la primera vez. Sí, digamos, bueno, yo empecé con mi formación desde el lado de las plantas más bien. Yo empecé con la botánica y me interesó muchísimo siempre la parte de la reproducción de las plantas, la biología floral, la biología reproductiva. Pero precisamente porque me interesaba este aspecto de las plantas, me comencé a interesar por los animales que son polinizadores o dispersores de semillas. Entonces, en algún momento yo decía que quería comenzar a aprender murciélagos, porque los murciélagos juegan un papel importantísimo en la polinización y la expresión de semillas. Pero yo nunca había tenido la oportunidad de ver un murciélago de cerca o de trabajar con uno. Hasta como en 2015, que fue el año antes de irme a ser el doctorado, que estaba haciendo de voluntario trabajo de campo con una amiga para su proyecto de doctorado. Y la primera vez que fuimos a poner redes y el primer murciélago que atrapamos fue un murciélago nectariuro. Y yo lo vi y ella me dijo, ¿quieres sacarlo? Porque eso es pequeñito, es de los que son fáciles, porque casi no pelean y nada. Entonces ella me dejó sacarlo por primera vez. Y yo lo saco en la red con muchísimo cuidado y ya llego y lo tengo en la mano, así lo observo. Y yo así como, ya, quiero seguirlos estudiando. Me parecen animales fascinantes. Entonces, sí, digamos, en estos bosques nublados, donde ocurren estas interacciones, todavía hay muchísimo que explorar. Como les digo, muchas partes de Ecuador y Colombia no son de fácil acceso. Muchas apenas se han, ha sido posible accesarlas muy recientemente. Entonces, cuando uno camina por ahí, a veces uno dice, bueno, esta orquídea puede ser que sea una nueva especie. Y como yo no soy experto, yo no lo puedo saber. Pero tal vez ningún orquidiólogo ha caminado por este mismo sendero y ha visto esta orquídea para reconocer que es algo nuevo. Y entonces eso, eso a mí siempre me vuela la cabeza cada vez que, quedando por esos lugares. Y que observo alguna planta o algún animalito nuevo que nunca haya visto antes. Y sobre todo si es algo que yo no tengo ni idea de qué es. Yo digo, tú podrías hacer algo nuevo que nadie nunca haya visto. Y yo no tengo el conocimiento para poder saber si eso es cierto o no. Sí. Sí. Y no, entonces, para mí, a mí me siento honrado cuando trabajo en lugares así. Porque, no sé, se siente como que todo puede ser nuevo. Es muy emocionante. Sí, gracias. Venus tiene una pregunta. Y creo que yo tengo la misma pregunta que ella. ¿Cómo seleccionó el lugar de estudio para este proyecto? Ah, eso fue casi de pura suerte. Sí, la primera vez que fui a Ecuador, visité varios sitios donde mi profesor, el supervisor del doctorado, ya había hecho trabajo él. Entonces, en uno de estos, encontré este grupo de especies interesante. Y entonces, decidí quedarme ahí. Pero lo que hice fue que alrededor de esa reserva biológica donde estaba trabajando, empecé a visitar otro montón de sitios cercanos. Y ahí fue donde me di cuenta de que había como dos filas que iban como perpendiculares al eje de los Andes, al eje principal de las montañas. Entonces, de un lado, de una fila, fue que encontré esa otra población donde las especies que estaban presentes eran un poquito distintas. Y del otro lado de la otra fila, encontré otro sitio donde había una combinación diferente de las especies. Entonces, esos tres lugares que estaban separados apenas como de cinco kilómetros en distancia lineal, pero que tienen combinaciones diferentes de las especies me pareció muy conveniente para poder probar estas ideas acerca de si las condiciones en las que las especies se encuentran y con cuáles especies coexisten afectan la importancia de los murciélagos o de los colibríes para cada una. Sí, alguien me dijo por acá que contacte a RELCOM. Sí, sí, yo tengo algunos conocidos de RELCOM en Costa Rica y en Ecuador y en algunos otros países. A los compañeros del RELCOM de Puerto Rico, del programa de conservación por círculo de Puerto Rico, no los conozco, pero sí, definitivamente, voy a tratar de seguirlos. Seguro los encuentro. Ah, bueno, aquí están las redes sociales. Claro. Mariela, te pregunta que... Gracias, Diego. ¿Conoces si en áreas de alta densidad nubosa como el bosque enano, del bosque nacional, el yunque, hay polinización por murciélagos como en otros bosques que has trabajado en Latinoamérica? Yo pensaría que sí, el bosque enano, me imagino que es el bosque en la parte más alta de la estación del yunque, ¿verdad? El bosque nacional del yunque. Sí, sí, si hay alguna especie, si hay alguna especie polinizada por murciélagos, estoy seguro que la van a encontrar. Yo sé que hay grupos como el erófila y el monófila y el monófila, y el monófila, que son un polinizador muy importante en Puerto Rico. Y este... Sí, yo pensaría que sí, que en las partes altas del yunque, si hay algunas plantas, por esas por colivides, por murciélagos, los murciélagos van a encontrar. Sí, digamos, no conozco bien la flora, no me atrevería a decir qué grupos posiblemente, pero en el Caribe yo entiendo que es... Cosas como, por ejemplo, la margravia, que mencioné que era de la española. Bueno, hay varias especies en el Caribe de todo ese mismo género, y muchas son polinizadas por murciélagos. Esas todas son como hemiepífitas. Y, bueno, no sería raro que vieran ahí. Yo esperaría que sí, que sí hubieran, claro. Gracias. La doctora Adrián Tosas tiene dos preguntas. Sí. Hola, Juan. Saludos y te felicito por el excelente trabajo. Me encantó. Yo también soy con hogar, trabajo con aves. Y tenía, pues, dos comentarios, preguntas, porque me pareció bien interesante que bumesteria, tú mencionaste una especie de zumbador, ¿verdad? En las imágenes que presentaste y no estoy segura si consideraste que con la diversidad de colibríes tan grandes que hay en esa área podrían ser otros colibríes los que visiten la flor con un tamaño diferente y que pueda tener un efecto de sí polinizar, ¿verdad? Y de los murciélagos estabas considerando solo una especie o hay otra especie nectaríboras también allí. Ah, bueno, sí. Yo solo puse una foto de cada uno, pero para efectos de ilustración los estoy considerando como gremios a los dos. Pero sí, dentro de cada gremio hay muchas especies. Digamos, en los lugares donde trabajo en Ecuador ya hay como 50 especies de colibríes casi en esa zona que es así como de que tal vez 10 kilómetros cuadrados y hay como 50 especies de colibríes ahí. Pero, pero entonces digamos dentro de la estación digamos los que he visto hasta ahora he visto cinco, no, perdón, seis especies visitando mis flores. Y sí, digamos, no he hecho análisis por cada una de esas especies pero sino como que todos los agrupo por ahora como colibríes y me parece que en algunos casos sí podrían jugar un papel pero me parece que más que todo son los murciélagos al menos para mis especies. Y en el caso de los murciélagos sí, el problema es que la única forma de identificar las especies es agarrándolos con la mano y viéndolos aquí en la mano pudiéndolos medir y eso. Pero sí, digamos, en los videos por ejemplo o viéndolos volar no hay forma posible. Pero sí, digamos, dentro de las especies que visitan estas plantas hay cuatro especies y sí, digamos, hay tres que son un poco difíciles de distinguir y la cuarta es fácil de distinguir pero es como la más rara de todas. Entonces, lo malo, casi siempre yo considero que son como las tres comunes que son difíciles de distinguir entre ellas pero sí, todas son del mismo género eso sí, es la ventaja. Entonces, uno pensaría que son bastante similares ecológicamente pero sí, tal vez deben tener algunas diferencias entre ellos en términos de cuáles especializan más en qué tipo de flor. Pero sí, digamos, como siempre cuando uno hace un estudio de esto siempre termina con más preguntas. Ok, ¿me escuchas ahora? Sí, la segunda pregunta es que me pareció bien interesante la pregunta para el postdoctorado porque si es la misma especie que está en un gradiente elevacional y hay una disminución de los murciélagos en el área alta pues la planta no debe evolucionar para ser específicamente polinizada por murciélagos a menos que vaya convirtiéndose en especies diferentes a través del tiempo. No le conviene la especialización. Claro, claro, claro. Sí, no, concuerdo totalmente digamos, sí, 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 en serio la planta está en ese transecto y la planta solo puede estar donde están sus simbiontes, ¿no? Entonces, no puede estar arriba si le falta el polinizador. Entonces, si yo la encuentro arriba y está ahí y los murciélagos no la visitan entonces hay algún otro organismo que necesariamente tiene que estar tomando esa función. Entonces, la idea mía es ver si es cierto que en ese caso podrían ser los colibríes tal vez que se mantienen comunes diversos casi que durante todo el transecto elevacional porque incluso en elevación de más de 4.000 siempre hay como 15 o 20 especies de colibríes todavía en algunos de esos sitios de Páramo por ejemplo hay comunidades de colibríes que son súper especialistas de elevaciones altas ahí en los Andes es impresionante. Entonces, la idea mía es que puede ser que en algunos casos algunas de estas especies tengan como algún punto en su distribución elevacional donde la importancia real de los murciélagos como que alcanza un máximo o una síntota y empieza a disminuir y la importancia real de los colibríes empieza a ser un poco más importante. Excelente, mucho éxito en los estudios. Gracias, Adrián. Un placer. Sí, Venus tiene un comentario creo con respecto a lo del Junque que mencionaron. ¿Escuchas, Venus? Buenas. Sí, ¿me escuchan? Sí. No sé si me escuchan pero es para mencionar sobre el Junque soy Venus Hernández yo soy voluntaria y he trabajado con el Junque por muchos años sobre la pregunta del Junque nosotros los bohigos pensamos que el Junque es como que bien, bien elevado pero la realidad es que comparado con otras partes del mundo hasta el punto más alto no compara con otras partes del mundo así que en verdad no es muy elevado y pues no se sienten esos cambios de presión de falta de oxígeno que aunque nosotros pensamos que es bien alto como quiera se van a encontrar murciélagos en yo creo que cualquier parte del Junque y cualquier especie que no se ve ese efecto tan grande de que cuando sube vas a ver menos murciélagos porque no es una elevación tan drástica como otras partes del mundo y lo que quería decir es que solamente quería saber si sabes cuál es la elevación del Junque la elevación máxima que son como 1500 metros o menos algo así sí son mil largo el punto más alto que eso no se compara con los 3000 4000 de algunos de algunos de las mountain ranges de otras partes del mundo no compara y lo otro es el número de especies que me estaban me estaban mencionando que pensabas que habían tres en realidad son 13 son 13 especies de murciélagos aquí en Puerto Rico que somos bastante tenemos mucha biodiversidad en un espacio bien 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 pequeño eso era otro que quería mencionar pero además de eso su presentación entró tarde por problemas de internet pero está muy interesante me encanta su trabajo y en verdad que espero que puedas seguir con tus sueños y con tus metas porque está súper interesante y necesitamos gente que estudie estas cosas porque siempre van a surgir más preguntas y necesitamos gente desmotivada a seguir contestando las intenciones sí sí te agradezco muchísimo por la aclaración yo nunca puedo memorizarme cuántos murciélagos hay en Puerto Rico pero cuando yo dije tres, cuatro yo estaba pensando solamente en los que se alimentan de néctar polen pero tampoco sé cuántos de esos son no te escuchamos no te escuchamos muy bien lo que nos dijiste Venus no se escucha muy bien pequeños problemas de conexión hay dos comentarios más antes de pasar si alguien más tiene alguna pregunta Carmen dice que son fascinantes esos amiguitos peludos cada vez que se aprende algo más sobre ellos parecen más bellos al tiempo que nos hacemos más conscientes sobre la importancia de su contribución a nuestro ambiente es muy cierto Venus Madre dice que si no te pregunta si no has contemplado el uso de Anabat ah sí Anabat sí sí bueno yo no lo he contemplado porque casi siempre por lo menos bueno yo no hago nada de bioacústica desafortunadamente no sé utilizar sistemas de bioacústica para más que digamos este identificar o hacer censos por ejemplo de llamada de murciélagos en una zona para ver cuáles especies están presentes sin embargo una de las cosas que quiere hacer mi profesor tal vez con algún futuro estudiante porque yo casi termino me falta un año pero con él quiere hacer con uno de sus próximos estudiantes que se van a el laboratorio quiere hacer un estudio de la capacidad de esta flor de absorber y de rebotar sonido para determinar cómo es que los murciélagos pueden estarla detectando y si hay alguna característica de la flor en sí ya sea de su tejido o del 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 grosor de los pétalos o algo que le permite al murciélago identificarla o encontrarla fácilmente en medio de toda la vegetación entonces es una una cosa que él va a hacer con un colaborador que tiene donde van a hacerle un proceso a las flores que se llama sonificación que es básicamente es como que llegan y le hacen la ponen en un en una cámara y la bombardean con un montón de sonido de sonido fuerte como para determinar la estructura sónica que tienen por menos que tan que tan cuál es el perdón que se me está yendo la palabra si bueno la someten a a bombas de sonido muy fuertes para ver cuáles son todos los patrones donde refleja el sonido de una forma bien distintiva entonces tratar de utilizar eso para prevenir es predecir cuáles características de la flor podrían darle más información a los murciélagos cuando ellos utilizan su sonar para encontrarlas si pero bueno muchas de esas cosas como les decía son son muy desconocidas todavía apenas estos ejemplos que ya mencioné de las flores que tienen estructuras ecoacústicas apenas la primera se describió en el 1999 la segunda en el 2011 y la tercera este año apenas hay tres casos así que que están bien probados pero bueno sí eso puede ser definitivamente algo importante para explorarla más adelante aquí hay un comentario de Robin no sé si él desea hacerlo o qué pero dice que la época de Florence y la temperatura puede ser importante especialmente en época de reproducción ah sí sí esto es muy interesante porque justo este grupo que yo estudio no tiene temporada digamos una planta individual produce flores y frutos por muchos meses consecutivos luego para y inicia eventualmente unos meses después pero a nivel de la población en todo momento del año que tú vayas siempre vas a encontrar algunos individuos al menos que tienen flores y frutos entonces eso es un poco inusual en ese sentido porque muchas de esas localidades de bosques nubosos y principalmente en el oriente de Ecuador y de Colombia parecen que no tienen no tienen estacionalidad ahí o sea son muy muy húmedos todo el año porque siempre reciben humedad de la Amazonía que viene bastante regular mientras que los bosques nubosos que están del otro lado de los Andes del lado que da hacia el Pacífico esos sí tienen como una estación seca de unos 3 4 meses casi siempre a principios del año pero en esos todavía no he trabajado mucho entonces no no he notado ningún patrón estacional ahí pero en donde yo trabajo no muchas gracias alguien más que quiera hacer alguna pregunta me puede dejar saber para abrir su micrófono o algún comentario si desean no sé pueden escribir o yo sí tengo una pregunta ¿por qué esa metodología que utilizaste para poder saber lo del polen o sea ¿por qué cinta adhesiva dónde se vio qué estudios previos se utilizaron para tu poder escoger esa metodología que estás utilizando sí esa la inventó mi profesor él estudió un montón de plantas en Ecuador con lo que digamos el método funciona así digamos que mi dedo es el tubo de la flor entonces lo envuelvo con parafilm y eso lo que hace es este como darle una base más fuerte que quede uno lo talla para que quede como ajustado y entonces en el extremo pone un cuadrito o un rectangulito de cinta adhesiva para que cuando el polinizador llegue y visite la flor y haga contacto con el tubo entonces si el polinizador tiene algún polen entonces se va a quedar pegado en la cinta adhesiva entonces esa cinta adhesiva después yo la colecto con una pinza la pongo en una lámina para el microscopio y así puedo examinar el polen que quedó atrapado ahí es como una trampa para polen y este mi profesor la usó para varias especies que él estuvo estudiando en Ecuador en bosques nublados también polinizadas por colivies y el método le funcionó y cuando yo estaba considerando también este me dijo que podía usar ese método más sencillo y es barato este solo que hay que tener manos diestras para poder hacerlo porque las flores a veces son pequeñitas pero sí bueno es que me pareció súper interesante no lo había escuchado este que se haya utilizado eso en alguna en algún otro estudio no sé no sé si ven o sabrá algo que se saca también pero yo solamente conozco de nosotros que hemos usado ese método todavía no se lo ha visto nadie más casi siempre cuando la gente estudia polinización lo que hacen es que recolectan todo el todo el estigma y el estilo de la flor lo ponen en la mina de microscopio después en el crecimiento de tubos polínicos y todo yo estaba estoy haciendo algo de eso también pero más como relacionado con experimentos de polinización cruzada que estoy haciendo entre las especies pero para ver el efecto de los polinizadores yo me estaba enfocando principalmente en si depositan polín sí o no y cuántas veces visitan la flor cuántas veces hacen contacto con el tubo y las partes reproductivas la verdad que sí está súper interesante pues nada veo que creo que no tienen más preguntas ¿verdad? o comentarios pues no sé este Juan si quieres decir algo más antes de que concluyamos como tal no solamente pues agradecer la oportunidad y decir que bueno disfruto mucho compartiendo y todo y que me alegra que les haya gustado muchísimas gracias este Venus madre que vive aquí es súper interesante que ella lo usó para observar particulares en árboles cerca de carretera siempre se aprende algo nuevo pero para recopilar polen que está súper así que sí ya sabemos aprendimos algo nuevo así que gracias por enseñarnos eso y gracias por sacarle tu tiempo Juan que sé que debes tener mucha paz pues muchísimas gracias y mucho éxito en lo del doctorado esperamos que la próxima vez cuando nos reunamos ya sea el doctor Moreira así que muchas gracias bueno les agradezco muchísimo la oportunidad y sí bueno que les gustó y bueno un placer espero que el resto de las otras charlas de esta semana los publicadores también estuvieran buenas sí estuvieron muy buenas de verdad que sí les agradezco verdad a Venus que está aquí que nos dio charlas a Reinaldo también que nos estuvo ofreciendo charlas a este día de año y a todos y cada uno de los que se conectaron con nosotros en esta jornada el fin de semana ha sido dura canzona pero se logró el cometido y sé que aprendimos muchísimo más sobre los polinizadores y estoy segura que van a surgir nuevos proyectos y muchas más colaboraciones así que para mí haber realizado todas estas charlas y haberlos tenido ustedes verdad todo este fin de semana acompañándonos y a ti Juan verdad por el placer de conocerte y coincidir y esperamos que no sea la última vez que podamos hacer alguna colaboración así que muchísimas gracias a todos que pasen buenas noches y nuevamente gracias por conectarse con nosotros en este fin de semana así que nos vemos cuídense y que descansen bueno